Coca-Colos Ustedes bailarán Charanga con Chachachá Sabrosa Sabor, sabor Coca-Colos le traigo aquí El ritmo Charanga Chachá Sabroso para descansar Charanga con Chachachá Salió de mi inspiración Y es para la juventud Los viejos la bailarán Y también la gozando Coca-Colos le traigo aquí El ritmo Charanga Chachá Sabroso para descansar Charanga con Chachachá Salió de mi inspiración Y es para la juventud Los viejos la bailarán Y también la gozando Baila Charanga Chachá Coca-Colos con Chachachá Baila Charanga Chachá Coca-Colos con Chachachá Baila Charanga Chachachá Coca-Colos con Chachachá Sabrosa, sabrosa Baila Charanga Chachá Baila Charanga Chachá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!